Hace unas semanas, una revista de espectáculos reveló un secreto a Vozas en el mundo de la cumbia y es nada menos la relación sentimental que sostendría Tommy Portugal y Estrella Torres, cantante de Corazón Serrano. Ambos conversaron con las cámaras de América Espectáculos y vaya que entre sus respuestas dejaron bien en claro que entre ellos existe un fuerte lazo amical. Ahora señor Tommy, Portugal, su estado civil, soltero, sin compromiso, soltero, seguro, ha vinculado, ha vinculado pero... Ah, no, 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 yo no sé, no sé, no sé, preferible, además no sé, este, estamos de gira, gracias a Dios. Eres todo lo que yo quiero, te ofrezco mi amor sincero, por siempre vida mía. Y entiende mi corazón, no miente, te canto esta canción con mucho amor, porque te quiero. ¿Dedicado a quién? Para todas las chicas y chicos que siguen a la Orquesta Papilón. ¿Alguien especial? También, pero no va a decir su nombre. ¿Eso no se dice? No, no sé. Estrella por su parte muestra su nerviosismo cuando habla del amor. Confirma que está enamorada, aunque no suelta prenda, si se trata del popular cantante. Ahora, salieron unas imágenes en una revista, muy popular de espectáculo, un cantante famoso. Señor Tommy Portugal. Ah, sí, son bonitos, ¿no? La gente se pregunta, Estrella está soltera, sin compromiso. No, tengo una relación. ¿Cómo? Sí, estoy en una relación. ¿Estás contenta? Estrella está contenta, me va muy bien. ¿Inamorada? Oren. ¿Su nombre corresponde? Tommy Portugal. ¿Ah? O sea... ¿Qué canción te gusta, Estrella? ¿Qué canción te gusta, Estrella? Esa que dice... ¿Dónde estás, amor? A ver, ¿cuál es? ¿Dónde estás, amor? Quiero verte y decirte cuánto te quiero. Sin lugar a dudas, muchas interrogantes que dejan al aire. Pero bien que su nerviosismo dice muchas cosas. A buen entendedor, pocas palabras. Pero pues, se mata de risa.